Recomiendo en Hernandarias, un hotel santa vecino por excelencia, en Avenida Rivadavia, entre Eva Perón y La Rioja. Y, bueno, vamos a hablar con Poli... Gomítolo, ¿no? Exacto. Resulta que hay una relación... Voy a hacer una autorreferencia. Somos vecinos. Y no solo eso, sino que en el edificio ensayan, se gestan y se contactan con prácticamente toda Latinoamérica. Por eso vamos a hablar de Sonamos Latinoamérica, con quien es un referente ineludible de esta maravillosa posibilidad de fraternidad latinoamericana. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, che. Muy agradecido de la invitación y, bueno, siempre un gusto. No, por favor. Nos vemos siempre, charlamos poco porque, hola, ¿qué tal, qué tal? Mucho ruido molesto ahí, ¿no? No, no son molestos, no son molestos. Bueno. Porque yo vivo arriba donde ellos están. Claro, encima. Y das clases. No, clases no, pero siempre hay movimiento. Bueno, siempre hay, permanentemente. Claro. Contanos, porque nos están viendo en muchas partes de la provincia, en Rosario inclusive, en Entre Ríos. Contanos qué es Sonamos Latinoamérica. Esta ya es la octava edición. Esta es la décima. Décima, sí, sí. Y mirá, el Sonamos Latinoamérica es un proyecto que nació en la ciudad de Santa Fe. Nosotros en alguna oportunidad quisimos invitar solamente para un festejo puntual a músicos que habíamos conocido en varios viajes, incluyendo en Europa y demás. Y hicimos un primer encuentro en la ciudad que después motivó, no sé por qué cosa, por las charlas de post-conciertos, digamos, la posibilidad de replicar esos conciertos en otros lugares. ¿Por ejemplo? Y bueno, ahora mirá, fíjate, el Sonamos Latinoamérica tiene 50 sedes en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo México, Colombia. Y nació en Santa Fe. Y nació en Santa Fe, sí. Y hay 50 sedes ahora, hay 18 sedes en Argentina, incluyendo Paraná, Rosario, Santa Fe, San Justo. Y vamos hasta Salta y Tucumán, pasando por ciudades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Villa María. Son 18 ciudades. Y las ciudades que involucran a toda la red son 50 aproximadamente, quizás un poco más. Desde Ciudad Juárez, que es la ciudad más al norte de México, pasando por ciudades de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, de Perú, de Chile. El año que viene comenzamos en Brasil, en dos ciudades de Brasil. Y tenemos también sedes en Bélgica y Francia. No, pero me llamo. Acaba de terminar el festival en Bruselas. En Francia hay una... Bélgica también, porque prácticamente son vecinos, que son ahí, tipo Rosario y Santa Fe, digamos, pero quiero decir, inclusive muchos cantantes famosos, franceses, digamos, han nacido en Bélgica. Claro. Y viceversa, ¿no? Más al... Pero quiero decir lo siguiente, sos vos quien lo va a comentar. Pero hay una admiración permanente hacia lo latinoamericano y especialmente al tango argentino y a... bueno, a lo caribeño también, ¿no? En Francia. Ahí, sí, el francés es un tipo muy cosmopolita y bueno... Más que en otros países de... Sí, yo creo que... Más que en España, por ejemplo. No, sí, 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 claro. La cosa extraña, ¿no? No, no, yo creo que el francés es el tipo más atento a lo que suena, a lo que se escribe, a lo que se... A lo cosmopolita. Exacto, sí, sí. Y Bélgica me parece un lugar también muy, muy interesante porque conviven 70 nacionalidades en Bruselas, por ejemplo. Exacto. Entonces eso hace que sea una oferta cultural muy ecléctica y aparte que gire mucha gente ahí y nosotros tenemos la suerte de estar haciendo el Sonamo Latinoamérica en uno de los teatros más importantes de músicas del mundo que es el Musique Public, que es un teatro... ¿En dónde está? ¿En Brujas? En Bruselas. Ah, en Bruselas. En Bruselas. ¿Brujas también es... Brujas. Brujas es una ciudad, claro, que está... Es que... Es flamenco, una ciudad flamenco. Es fantástica. Sí, sí, todas esas zonas ahí de... Parece de cuentos, ¿no? Sí, sí. Bueno, los Países Bajos tienen esa cosa tan linda, ¿no? Y bueno, por suerte las músicas latinoamericanas serán... Nosotros no solamente hacemos un festival de músicas tradicionales, sino que pasan distintas miradas sobre lo latinoamericano. Han pasado grupos de jazz, grupos de corte académico, orquestas sinfónicas, han pasado inclusive grupos de rock, ¿no? Pero que tengan la mirada de los latinoamericanos, esa impronta cultural particular, ¿no? Qué bien, ¿no? Así que, bueno, estamos muy contentos porque este año, con los 10 años, ha venido... Hemos tenido 140 músicos latinoamericanos en la región. ¿En esta edición? En esta edición, sí. Qué fantástico. ¿En qué lugares se llevaron? Porque son varios los sitios. Bueno, acá en Santa Fe específicamente se hicieron dos noches en el Centro Cultural Provincial, una noche en el teatro, hicimos el jueves en el Teatro Marconetti, pero también tenemos un espacio que es dedicado a los chicos porque hay conciertos didácticos, ¿no? Conciertos específicamente pensados para los pibes y se ha utilizado la Sala de Luz y Fuerza, hemos ido a las escuelas también, han venido agrupaciones de niños desde Medellín, agrupaciones de chicos que vinieron desde Arequipa, de Perú, vinieron 40 chicos de una orquesta sinfónica desde Valdivia, desde Chile. Así que es una movida muy grande, digamos, no solamente como te decía en Santa Fe, sino que esto en Paraná, en Santo Tomé, en la Sala Labardén de Rosario. Se hizo un seminario junto a la Universidad Nacional de Entre Ríos, otro con la Universidad Nacional del Litoral y otro con la Universidad Nacional de Rosario. Así que es una estructura grande. Los auspiciantes oficiales, digamos, han sido la Universidad Nacional del Litoral, el gobierno de la provincia también, o de la ciudad. Claro, y el gobierno de la ciudad, son a nivel estatal, digamos, los que nos oxigenan. ¿La provincia apoyó en este caso? Claro, la provincia, digamos, es uno de los pilares de la organización, sin el apoyo de la provincia no podríamos operar, digamos, si se quiere. ¿Dónde se hospedaban? Se puede hacer un número de cantidad de gente que participó, no, de concurrencia, sé que fue de una convocatoria. Sí, muy buena, sí, sí. Muy bien. Pero, ¿cuánta gente actuó, por ejemplo? Y, mirá, nosotros tuvimos músicos extranjeros que participaron de los conciertos, 140. Mirá vos. Pero después hubo mucha gente que vino a los seminarios, por ejemplo, que se vino de Jujuy, de La Plata, de Entre Ríos, a hacer los seminarios en la universidad porque ya es el tercero seminario internacional, viene gente muy destacada, entonces eso también favorece que circule mucha gente. ¿Dónde se hospedaban? ¿En distintos hoteles? Sí, hay varios hoteles. Y, bueno, no, en casa no, por lo general tratamos de que la gente esté lo más cómoda posible. Así que, bueno, hay hoteles, hay... Para los contingentes grandes hemos tenido la posibilidad de alojar gente en el complejo del túnel subflurial, en el caso específico de los chicos que vienen de Chile. Entonces hay que buscarle las variables. Es un proyecto muy ambicioso porque, fíjate, 140 músicos, estamos hablando de aproximadamente 120.000 dólares solamente de pasajes internacionales. ¿Y eso qué es lo financiado? Bueno, esa es la otra pregunta, ¿no? Mucha de la gente que viene está financiada por universidades, por cancillería, por ministerio de cultura de los países. O sea, vienen autofinanciados. Autofinanciados en lo internacional. Entonces uno acá se hace cargo un poco de la... de todo lo que es la logística enorme de mantener 10 días. Lo gastronómico, por ejemplo. Claro, bueno, lo gastronómico y llevarlo a distintos espacios de la ciudad y, bueno, también... Y cada uno va eligiendo de alguna manera y también hay reuniones, me imagino. Claro, cada uno que viene de Santa Fe se quiere comer su pescadito y su... El músico tiene eso también. Infaltables seguramente habrán ido al quincho. Pero... Bueno, me falta tener amigos que hacen muy buen pescado. Sí, y también en alguna quinta o de algunos... Exacto, exacto. Que uno más disfruta del festival es eso, ¿no? Y hay gente que vuelve, que ha venido desde la primera edición y se van reiterando, digamos, son recurrentes, concurrentes. Hay varios, porque la lógica de la red es que muchos de los cultores que vienen a tocar también son tipos que están organizando sus ciudades como seres de esta red. O sea, imagínate que... O sea, que ya son socios. Son partes, son partes, claro. Ponemos mucha energía en eso. Y, de hecho, sí, hay gente... Lo que tampoco hacemos nunca es repetir la programación. Porque al haber 18 ciudades en la red en Argentina, cuando vienen los músicos vienen a tocar a tres conciertos, pero a veces no específicamente solamente a Santa Fe, sino que pueden estar tocando en Rosario, en Córdoba. Entonces, eso es a que ellos puedan volver al festival sin repetir programaciones. Se puede decir, entrecomillado, ¿no? Aprovechan la estadía para hacer su propia gira también, ¿o...? Es la gira, propuesta siempre desde el Sonamo, digamos, porque el Sonamo tiene distintos escenarios. En Santa Fe son exclusivos. Claro. Pero quiero decir, de pronto les sale por la cercanía, por ejemplo, a la gente de la cumbia que vino de Colombia. Claro. Me imagino que habrá habido algún representante que le habrá echado el ojo también. Ay, bueno, ha sido de esos casos nosotros somos... Surgen. Sí, nosotros intentamos que los músicos... Más que echar el ojo, le echaran el oído. Claro. Bueno, esa experiencia ha sido muy linda, porque son grupos... Cuando la gente termina bailando en una sala de teatro, también queremos darle a veces ese marco que algunas músicas a veces no tienen, ¿no? Esa cuestión de sentarse a escuchar la riqueza que tiene. Bueno, en este caso un grupo de cumbia colombiano que llegó de Medellín con todos sus instrumentos tradicionales. Es una propuesta enorme, ¿no? ¿Hay danza también? Hay danza también, sí, sí. Hay danza. Han venido grupos de Venezuela que incursionan también en el tipo de danza. Este año vino un grupo de Son Jarocho, que es música tradicional mexicana. ¿Mariachi? No. No, no. El mariachi es una cosa bastante específica. El Son Jarocho es de la región de Veracruz. Ah. Y se... Es folclórico auténtico. Es folclórico auténtico. Es música que tiene mucho que ver con lo afro también mexicano. Mirá. Y que se zapatea. Y que está muy ligada a nuestro universo musical también por algunas cuestiones de historia, ¿no? Muchas de las músicas latinoamericanas tienen el mismo ADN. Entonces, uno encuentra a veces cosas muy parecidas entre las músicas de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Perú. Es el mismo esqueleto, digamos. Entonces, es como un mismo idioma con distintos acentos, ¿no? Tal cual. En los seminarios, ¿qué temas se tratan, por ejemplo? Cuando... En los encuentros le llaman... ¿Cómo le llaman? Sí, sí. Son encuentros... Encuentros. En el seminario es eso, ¿no? En el intercambio de visiones. Mire, depende... Nosotros lo dividimos en tres módulos. Este año se fue un módulo... Lo dictó el rector de la Universidad de las Artes de Venezuela sobre la tradición en la academia, con las músicas tradicionales y su rol dentro de la academia. La academia era la universidad, ¿no? Que por ahí se corre un poquito de lo que es la transmisión oral y de lo que es las tradiciones, ¿no? Entonces, históricamente, más en la Argentina, hemos tenido una mirada siempre bastante etnocéntrica y oracentrista de las cosas. Seguramente debe haber algún compromiso, no político, pero sí histórico y tradicional, pero no mezclan la política. La política, digamos, recién mencionabas Venezuela, por ejemplo. ¿Hay algún mensaje...? Nosotros... O sea, me parece que todo este tipo de proyectos tiene un condimento político, obviamente, pero no partidista en el tema del... Exacto, es lo que te quiero decir. No, no, no. Es la tradición. Ha venido gente, particularmente de Venezuela, que no comparte a veces la visión del... Claro, imagino... del Estado, otros sí... Chilenos, por ejemplo, que seguramente son muy comprometidos. Siempre hay un compromiso en Chile. Lo que pasa es que la gente que incursiona en el tema de la música... Folclórica. Popular, folclórica. Tienen una visión que los unifica muchas veces, ¿no? No sé si alguien se puede ofender, pero son más auténticos y respetuosos de la tradición. Sí, sí. Tampoco a nosotros nos gusta ese tipo de anquilosado de la tradición. Arrajatala, porque tampoco tiene asidero histórico. Que el mundo... Dinámico, ¿no? Lo políticamente correcto ya... Claro, pero me parece que son insumos muy fuertes. Tal cual, tal cual. O sea, que nosotros tenemos una paleta de una diversidad tan grande que perderla sería, más allá de la identidad y toda esa cosa, que sería una discusión. Cada uno es libre. Pero es una riqueza que hay que está ahí y se puede usar o no. Fantástico. Eso, digamos. Cuando es la próxima edición ya podríamos ir anunciándola. Claro, mirá, y el festival terminó la agenda en Valdivia y Santiago del Chile. El fin de semana pasado fue la última. ¿Fuiste? ¿Fuiste a Chile? No, no, no. No, ya imposible. Me encantaría, ¿no? Pero ya ahora el festival en la Argentina se edita en octubre, en el final de octubre. Pero ya arrancamos, bueno, en el segundo semestre del año ya estaremos acomodando porque en Lluís de Afora, en Rivera Upreto y Sao Pablo en Brasil van a ser las primeras sedes del Sonamo Latinoamérica en Brasil. Así que estamos ahí trabajando para ver en qué fecha podemos iniciar en Brasil, que sería la primera de la agenda, digamos. Fantástico. Así que bueno, tratar de estar y de sumar. Ahí vas a estar, en Brasil sí. En Brasil sí porque en la primera hay que, por cabla. Está bien. Y aparte, qué raro, ¿no? Me suena raro que sea la primera vez que se lleva a cabo en Brasil con los musiqueros que son, ¿no? Sí, el idioma es una barrera. También es verdad. Entonces nos costó avanzar y dialogar porque esto lleva mucha... Está y Panoamérica y Brasil. Claro, claro. Entonces nos ha costado... Pero esto es Latinoamérica. Sí, claro. Entonces, bueno, Brasil es un país súper musical. Aparte tiene esa evolución que significó la bosa, por ejemplo, en los 50, 60, la poesía. Hay tanta música en toda Latinoamérica, ¿no? Aparte de lo tradicional, ¿no? Lo tradicional, la música nordestina, la música río grande. Y vendrán... Y vendrán, quizá vendrán a Escola de Zamba también. Y sí, sí, hay que encar el oído y el ojo también ahí. Seguro. A ver, más que oído hoy. Claro. Bueno. No, no, es que ahora, fíjate vos que en el argentino de teatro ahora es arte escénico, ¿no? Se combina mucho lo que es la coreografía y la música, ¿no? Y la trama. Se combina mucho. Sí, sí, hay mucho. Bueno, lo tiene también presente mucho la murga uruguaya. Seguro. Esa apuesta, ¿no? Vinieron, ¿no? Este año vinieron 30 músicos uruguayos. Mirá, ¿y la tradicional murga uruguaya? Sí, murga y otra cuerda de candombe, digamos, que son dos visiones. ¿Cómo se ha instalado la murga uruguaya en Rosario, acá? Y en Paraná. En Paraná. Hay mucha, mucha... En el área también, en Sauce, en Rincón. Sí, 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 los chicos están ahí. Sí, sí. También una idea era, viste, vincularlo un poco más a la tradición de la murga y ver cuál es la visión que tiene el uruguayo, que de esto sabe bastante. Bueno, hemos llegado, Poli, al chan-chan. Al chan-chan. Te agradezco mucho la visita. Te agradezco mucho, no solamente a vos, sino a todo el equipo. Dale. Que pongan a Santa Fe en el mapa artístico, cultural del país, ¿no? Porque es aquí donde nace, sonamos Latinoamérica y se expande por el mundo. Sí, bueno, nosotros agradecidos porque estos espacios siempre son tan lindos. Así que, bueno, gracias y nos seguiremos viendo ahí en el lugar. Y nos seguiremos viendo todos los días. Y yo escuchando también. Claro, bueno. Espero que no sea la siesta, ¿no? Reitero que somos vecinos. Claro. Buah. Poli-almentano, hablando... ¿Qué dije? Me equivoqué. Bueno, no importa. Me equivoqué. No, no, pero yo te voy a explicar. Si no me equivoco, es un estilo tipo, no me comparo con Susana Jiménez, pero creo que tenemos cierto rating para ver cómo me equivoco. Espero que yo no termine como poli-almentano tampoco. No. ¿Qué dije? Almentano, increíble. Claro. Bueno, gomítolo con nosotros. Sonamos Latinoamérica. Aquí, en el Hernandarias, en Rivadavia, entre La Rioja y Eva Perón. Lo recomiendo. Sí, poli-almentano.